Oigan, antes de irnos quisiera platicar sobre este video que se hizo viral ayer en Cancún. Realmente se vio un conflicto que hubo en uno de los camiones públicos de transporte público en el kilómetro cero y en la zona hotelera de Cancún. Se veía un enfrentamiento, muchos usuarios en internet lo comenzaron a compartir diciendo que era un asalto en la zona hotelera. Vamos a verlo y luego aclaramos qué fue lo que sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Los tres vienen juntos! ¡Los tres vienen juntos! ¡Pasa mi vuelta, carnal! ¡Por eso! ¡No, no, no! ¡No, amigo! ¡Súbete! 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 ¡No, no, no! ¡Súbete! ¡Hazame vuelta, carnal! ¡Aunque haya! ¡Aunque haya! ¡Aunque haya! es que esta fue la primera versión de los hechos, que ya fue desmentida por la empresa Sea Autocar, la de este camión de transporte público debido a que, pues bueno, es un tema gravísimo sabemos que los actos de delincuencia suceden lamentablemente también en nuestra ciudad y en nuestro estado, pero es lo último que necesitamos con lo que estamos viviendo en esta crisis económica. Después de hacerse viral esta empresa Sea Autocar sacó un comunicado ofreciendo disculpas básicamente se debió a una pelea entre pasajeros malentendida por otra usuaria que prácticamente hizo una reacción en cadena, no pasó a mayores, no hubo ningún asalto, no caigamos en pánico respecto a la seguridad en esta situación, en el transporte público pero antes de cerrar este bochornoso tema, sí hay que señalar que esta no fue una noticia creada o compartida, nada más porque sí creo que estamos muy paranoicos creo que también sabemos que lamentablemente los índices de inseguridad han incrementado en nuestro país y obviamente cuando vemos noticias así tendemos a creer y no tendemos a cuestionarnos si realmente era un malentendido lo que estábamos viendo hay que corroborar información antes de compartirla, esto es muy importante pero también pues hay que tener cuidado y si realmente alguien es objeto de un asalto, de un robo, si en el transporte público, en la calle o en casa habitación por favor vayamos a denunciar porque si nosotros no denunciamos, no nada más en redes sociales que sé que también funcionan para pues llamar la atención de las autoridades pero no podemos quedarnos nada más en las redes sociales, si alguien es objeto de un acto ilegal por favor acuda al ministerio público acuda a la fiscalía, es importante porque si no estos casos se quedan impunes pero lo bueno es que este video justamente fue un malentendido que no pasó a mayores, también sé que estamos muy susceptibles y muy sensibles y a veces reaccionamos con mucho enojo, hay que tener cuidado porque pues esto también deriva a ciertos actos violentos. Muchas gracias por estar con nosotros, queríamos aprovechar justamente para aclarar este tipo de situaciones que luego suceden lamentablemente y no queremos tampoco hacerle daño a nuestro destino y a nuestra ciudad.